¿Qué tipo de clúbica tenemos? Vale lo digo todas las categorías de la clúbica. Hombre, también que todo el mundo lo sabe. Y esto es algo que en absoluto siempre todo el mundo sabe, cuando va a llegar la categoría. Y no vale lo mismo. Para la mecánica está bastante igual, en algunos casos. Para nosotros, por ejemplo, en los debates, si tenemos una categoría que es de competencia comunicativa, que en algunos chicas las tenemos, un poco más de valor. Y cuando tenemos la legislación que hablo de battle, si hay algo comunicativo, le damos un poco más de peso. Bueno, discarded el conocimiento de las lúnicas que usábamos, porque es un poco más senso. ¿Cuántas bandas tenemos? 5 o más, en cocoa, son muchas bandas, bastante en un nivel de detalles, A veces puede ser más complicado de aplicar desde niveles muy parecidos, sobre todo son todas estas bandas para un examen de un solo nivel. A veces estas decenas, publicamos así, muchísimas subdivisiones que puede ser muy difícil de aplicar, aunque evidentemente el nivel de precisión. Es un examen que no le salía. El candidato puede o no certificar nada, o certificar un A2, o certificar un B1, en función del resultado que obtenga. ¡Suscríbete al canal!